Y me dejo llorando, que dolor, que dolor Yo viví un sueño, luego de verte Me quedé en silencio, de una triste realidad Que me hizo andar a tomar ¿De qué planeta viene, señor? Defendí que el tiempo me enseñó a olvidar No pensé que el sueño era dura en realidad Que me hizo andar a tomar Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ay, qué dolor, qué dolor de amor Ay, qué dolor en mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor de amor Ay, qué dolor en mi corazón Qué dolor tan grande Ella se fue Miren ese pájaro, tomando fondo Te perdí en tiempo Me enseñó a olvidar Yo pensé que el sueño Era dura en realidad Que me hizo andar a tomar Que me hizo andar a tomar Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ay, qué dolor, qué dolor de amor Ay, qué dolor en mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor de amor Ay, qué dolor en mi corazón Ella me dejó llorando Ella me dejó aquí Ella me dejó llorando Ella me dejó aquí Ay, qué dolor, qué dolor de amor Ay, qué dolor de mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor de amor Ay, qué dolor de mi corazón Qué dolor, qué dolor Ella se fue, ella se fue Riva Bueno se la llevó Con esa cara, con esa cara Qué dolor, qué dolor Ay, para mi gente de Riva Güero TV Tony Rosado y su Internacional Pacífico Salao, la λε, Toolbra Subtitulado por Jnkoil